Vamos a arrancar con la información hasta el lunes 2 de diciembre, Lorena, con detalles importantes de lo que hace una institución relevante también, sobre todo en esta época donde, al igual que en vacaciones, ¿no?, de agosto, semana santa, cuando suelen incrementarse las emergencias. Exactamente. Les comentamos sobre la Cruz Roja salvadoreña que realizó una jornada de donación de sangre. Ellos tenían por objetivo abastecerse, pues se acerca la temporada de Navidad y fin de año y las emergencias suelen incrementar. Los accidentes de tránsito suelen incrementar en las festividades de fin de año. Pacientes son atendidos en muchos casos por Cruz Roja salvadoreña. Es por eso que esta institución ya se está preparando para las emergencias que se puedan generar. El Banco de Sangre recibió a la población altruista que busca salvar vidas a través de la donación de sangre. Les esperamos que no se incrementen las emergencias en los hospitales, pero también es bueno estar preparados con la sangre. Como pesar más de 110 libras, con haber descansado más de ocho horas, tienen que tener los caballeros tres meses de haber donado sangre y las mujeres cuatro meses de haber donado sangre. De 400 a 450 mililitros de sangre son los que se le extraen a los donantes. Con esto se pueden salvar hasta cuatro vidas. La invitación es a eso, que pierdan el miedo de donar sangre y se conviertan en donantes recurrentes de nosotros. Los donantes dicen sentirse satisfechos, ayudando a personas que lo necesitan. Ayuda a personas que están con quemaduras graves, accidentes, más en la época o bueno en la mayoría del tiempo, siempre se necesita la donación de sangre, siempre es indispensable en la mayoría de los hospitales. Uno lo puede hacer, considero que debería de hacerlo regularmente, por lo menos una vez al año, porque uno no sabe cuándo uno puede estar en estas situaciones también de necesitar donantes. Es el miedo que uno le puede tener, porque a mí me pasó y conozco muchas personas que les ha pasado, y nada, yo los invito a que vengan a donar, que se acerquen. Si desea ser donante de sangre, puede acercarse a las distintas seccionales de Cruz Roja Salvadoreña, para que así la institución pueda salvar más vidas. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.